La información es urgente porque acaban de liberar a la mujer que manejaba la camioneta desde la cual le dispararon a Martín Aramburu, el rugby argentino de 42 años que fue asesinado este fin de semana en París, en un barrio, uno de los barrios más caros de París, en Saint-Germain-des-Prés que es como si dijéramos, no sé, Santa Fe, la avenida Santa Fe o Puerto Madero pero todavía no aparece el verdadero autor material porque hay una cámara de seguridad, Martín que ve, que graba a quien le disparó, a quien le disparó los seis balazos pero no aparece y que está identificado, que saben que tiene 28 años, saben también el nombre, las autoridades francesas todavía no lo han difundido, lo están buscando, ellos creen o por lo menos es lo que dicen que lo tienen bastante cercado a este hombre que sería un activista de extrema derecha que inclusive los servicios de inteligencia de Francia ya lo tenían identificado por la violencia la extrema violencia que había mostrado en otros hechos y al mismo tiempo esta situación declara la mujer que manejaba la camioneta verde con la cual llegaron los atacantes pero luego la terminan liberando, evidentemente determinaron que ella no tuvo nada que ver o por lo menos no estuvo directamente implicada en los disparos llama la atención igualmente que la haya liberado, es raro, es extraño, pero lo cierto es que la liberaron y al mismo tiempo empieza a conocerse la reconstrucción de las horas previas al asesinato y hay un par de datos que son muy llamativos, sobre todo porque Aramburu tuvo la posibilidad de evitar la balacera y por qué digo esto, porque según lo que declararon los amigos y sobre todo el socio que estaba con Aramburu en el momento, exactamente, que estaba con Aramburu al momento del ataque explica que primero se da una pelea y que luego Aramburu se va al hotel, es decir, abandona luego de la pelea con quienes finalmente terminan asesinándolo, luego de la pelea, abandona el bar, va hasta el hotel a ponerse hielo miren lo que hubiese pasado si se quedaba en el hotel y no volvía pero luego de ponerse hielo, vuelve nuevamente al bar los delincuentes, los asesinos, empiezan a pelearse nuevamente se da aparentemente una primera tanda de disparos en las cuales no terminan hiriendo a nadie los atacantes se van Aramburu, claro, el episodio que cuentan es que él o lo desarmó o lo, o digamos claro, era un muchacho de un metro noventa y dos pero el arma, ya había aparecido el arma en escena claro, adentro del bar, por eso dicen ¿cómo es posible que en un bar ubicado en lo mejor de París no haya cámara de seguridad y cuando aparece un arma, recuerden que París está bajo la alerta antiterrorista si aparece un tipo con un arma adentro de un bar, en un lugar sofisticado inmediatamente tendría que haber llamado a la policía y tendría que haber venido los comandos antiterroristas porque en cualquier momento hubieran arrancado los tiros no hubo llamado, simplemente lo acompañaron a que se retire no hubo llamado, el tipo esperó a que salga la víctima del bar claro, exactamente, hasta que finalmente vuelven lo de la camioneta Jeep Verde aparentemente con esta mujer que fue liberada como conductora y ahí si se dan los seis tiros que aparentemente según lo que indican las cámaras de seguridad se dieron de la vereda de enfrente igual estamos hablando de calles muy angostas se dan de la vereda de enfrente y terminan impactando en el cuerpo de Aramburu hasta que finalmente cae muerto ¿Cómo se entiende Martín que liberen a la mujer que es como mínimo partícipe necesaria porque manejaba el auto y se detuvo para que le disparen? Es cuanto menos extraño si es que efectivamente la justicia tiene comprobado que ella fue la que manejó la camioneta y la que llevaba a las personas que tiraron salvo que la declaración que hizo haya sido muy convincente o se haya desligado de alguna manera o quizás fue ella quien lo llevó y al momento de los disparos ella tiene un acuartado las cámaras de seguridad la ven en otro lado no se explica solo se explicaría con esto que les digo una declaración muy convincente o que esa mujer haya estado en otro lado al momento de los disparos pero lo que dice la justicia francesa y esto es lo más importante es que el hombre de 28 años que estaría señalado como quien disparó contra Aramburu está cercado que la gente se va a hacer y esto es lo más importante